¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dale qué es el bordejo? Oye, lo que es el bordejo Es que no hay que venden Ya no hay que ver, bajas Así que, no hay que ver No hay que ver Así que es un trabajo Dijo en las frutas Así que, más para uno es diferentes ¿No, eso es algo igual que querida? Claro, es diferente Lo normal Es como un trío Para un trío en el trío Es que no hay que ver Pero no hay que ver Por que no hay que ver Que no hay que ver Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.